Y nada más y nada menos que a Carlos Camilo que regresa con Simplemente Amor. Este es su segundo disco, ¿verdad Camilito? Mi segunda producción. Su segunda producción. He leído algo del disco donde se habla de que estás buscando un disco dedicado al amor, pero en un concepto más amplio. Un amor, diría yo, familiar también. Así es. Y que no sea tan enfermote como todos los discos. Sin embargo, cuando leo los títulos me doy cuenta de que son enfermotes. Levantémonos juntos. No, nos levantamos juntos. Nos levantamos juntos. Pero no es lo que la gente se imagina. Sí. Nos levantamos juntos, quiere decir el apoyo, o sea, nos caemos en la vida, tenemos obstáculos, yo te doy la mano y nos levantamos juntos. No es nada de lo que te imaginas. Señor, tiempo me gusta. Me gusta porque eres la experiencia de los años vividos. Así mismo. Bueno, una pregunta, Camilito. Yo sé que estás cantando mucho, estás produciendo, pero el gran pianista, el gran pianista de salsa, fundamentalmente, de jazz, ese me imagino que no lo has guardado, ¿no? No, eso nunca muere, eso ya forma parte de mi alma. Algo importante, señores, te digo que usted lo puede adquirir a través de la página de Camilo, que está apareciendo seguramente en pantalla las coordenadas para disfrutar. Muy importante que pueden comprar la copia física directa a mi página. Es una cosa por arte de magia. La compras en la página y al otro día te llega por arte de magia a tu casa. ¿Tienes un servicio? ¿Tu papá lo lleva a la casa o es un servicio que has pagado? Es un servicio personal y privado. Personal y privado. Señores, Carlos Camilo, no se lo pueden perder. Es un gran músico que para colmo canta muy bien. Gracias, hermano, te lo agradezco. Muchas gracias, amigo. Carlos Camilo en TN3. Gracias, hermano, te lo agradezco. ¿De qué sirve tener lo que quieres si te falta lo que tú necesitas? El amor es lo más importante, lo que le da sentido a la vida. La amaricia te puede hacer daño si te olvidas de comprar la sonrisa. Busca dentro y dentro de tu alma que un día te descubrirás. Que el mundo te empugue a la orilla no dejes de perseverar. Ese día podrás valorar la importancia de la adversidad. Eso nunca se olvida mientras lo que es fácil, fácil perderás. Por leyes de este mundo seremos juzgados por lo material. Pero eso que es necesario no puede tener ningún precio jamás. Simplemente amor. Busca dentro y dentro de tu alma que un día te descubrirás. Y aunque el mundo te empugue a la orilla no dejes de perseverar. Ese día podrás valorar la importancia de la adversidad. Ese día podrás valorar la importancia de la adversidad. Pero eso que es necesario no puede tener ningún precio jamás. Simplemente amor.